Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, ahorita vamos a hablar sobre la literatura en la tercera edad para estas personas adultas mayores, es importante también seguir leyendo para ellos tenemos a Harley, es él, él es poeta y escritor nos viene a hablar un poquito sobre esa importancia de que aunque ya esté adulto ya esté en la tercera edad, pues seguir leyendo, buenos días Bueno, buenos días, Canal 12 aquí, tenía tiempo de no ver a mi viejo amigo, Giovanni De la tercera edad dice que lee también, ah bueno Bueno, sí, se ha estigmatizado eso de que solamente se puede empezar a escribir, a leer, a leer de joven de los 12 años y hasta los 30 años, 40 años Entonces piensan que ya a la edad, si se entran adelante, ya la persona no tiene nada que hacer no tiene esa habilidad de escribir o de cualquier tipo de talento en cualquier disciplina artística pero no, la literatura a un comienzo de una edad adulta es muy importante y es mucho mejor para la persona Ahora, en este caso digamos Harley, por ejemplo, pues vos ya decías en este caso de la literatura pues yo creo que son personas que tienen pues mucha experiencia en este caso y suponemos pues que este escrito ha de ser, yo creo que les ha de quedar mucho mejor con toda la experiencia y la trayectoria pues que vienen, que ya traen pues digamos a esa edad Sí, entonces cambia un poco la temática porque la persona que escribe de 50 en adelante tiene una escritura mucho más madura, con una experiencia totalmente vivida desde hace mucho tiempo entonces piensan que la persona a esa edad no tiene nada que hacer, que ya terminó su tiempo que no puede llegar a publicar un libro, pero no La escritora Irma Prego empezó a escribir y a publicar su poesía a la edad de 40 y pico de años Digo el pico porque no sé cuánto la edad Y entonces se hizo muy reconocida aquí en Nicaragua Irma Prego dejó un legado para la poesía femenina Entonces se creó también lo que es el círculo literario del adulto mayor como en el año 2000, entre 2009 y 2010 se fundó y fue el espacio que se dio para las personas de la tercera edad para que tuvieran una actividad literaria progresiva en la que era el espacio totalmente exclusivo para ellos Entonces, cuando se hacían festivales de poesía organizados por el clan, abreviado los principales protagonistas eran los escritores de la tercera edad y tenían estudios en literatura habían estado presentes en talleres importantes y eso los llevó a escribir de una manera muy fructífera incluso llegaron hasta publicar La persona de tercera edad tiene la capacidad y tiene esa inspiración muy madura para poder plasmar una poesía con contenido precioso Y también, digamos, puede ser como la oportunidad suponiendo de que cuando tal vez estaba joven pues siempre quiso escribir algo, digamos, por factor tiempo por X motivo, pues no lo logró concretar pero ya en esa otra edad, digamos, ya la tercera puede tener esa oportunidad de lo que no hizo joven hacerlo Así es Incluso la literatura puede servir de un espacio para distracción para ellos porque hemos visto casos de personas de esa edad que están muy encerrados que no salen de su casa que piensan que a esa edad ya no van a hacer nada pero esos espacios literarios exclusivos para ellos son muy importantes para que se vayan acoplando y se vayan familiarizando con otra gente que tienen esa habilidad Y cuando comparten sus escritos es una combinación perfecta la que hacen ellos de compartir vivencias diferentes Entonces, es muy importante que la persona de tercera edad se vaya ingresando a los espacios literarios que vaya ingresando a los recitales de poesía Yo he compartido con mucha gente de la tercera edad y aprendo mucho He aprendido mucho Ahora, en este caso, digamos, también juega un rol fundamental la familia que los apoye, digamos En el caso, pues, vos decías tener esos encuentros para, pues, llevarlo irlo a traer Pues, tener ese apoyo para que ellos logren concretar Así es Hay una diferencia entre el niño que escribe una poesía a los 13 años que tiene un contenido infantil El adolescente que escribió una poesía totalmente ya en amores ya tiene una musa inspiradora lo que es la poesía romántica Pero ya, una poesía adulta de una persona de más de 50 años ves la diferencia completa ves una escritura totalmente madura con mucha más calificación de excelente Entonces, el joven puede aprender mucho del poeta de la tercera edad Vos decías que ya has tenido, pues, esa experiencia Sí De, digamos, estar con ellos ¿Qué diferencia vos notás entre, por ejemplo, tus poesías, tus escritos, tu conocimiento? Y a la hora de platicar con esta persona que tiene mayor trayectoria ¿Qué es lo que vos notás? ¿Qué pensás sobre eso? Sí, la experiencia que yo tuve, de hecho, de compartir con un poeta mayor que yo Bueno, yo tengo 35 años pero cuando tenía 25 había compartido con un poeta de ya 55 años Cuando yo le mostraba mi poesía romántica yo miraba la de él romántica pero era muy distinta a la mía O sea, yo tenía un punto, por decir, surrealista pero un poco infantil Pero él tenía una poesía romántica surrealista también pero un poco más madura Entonces, gracias a su poesía yo aprendí un poco usar el romanticismo de no caer, por decir, en el mundo infantil El romanticismo a raíz de una poesía romántica con madurez Entonces, esa es la diferencia Ahora, en este caso, digamos, por ejemplo esta persona de la tercera edad, pues, que te está viendo y le gusta lo que es la poesía, la literatura y tal vez, pues, no se ha adentrado ¿Qué recomendaciones vos le das, esos consejos que vos le podés dar para que, pues, se anime y lo haga? Sí, cuando he estado brindando talleres de poesía también, aparte de jóvenes, hay gente adulta de más de 40 años Entonces, yo los invito a que no se encierren que el hecho de que tengan 65 años, 70 años no es el fin del mundo sino que es un tiempo prudente para poder demostrar su habilidad poética Entonces, yo los invito a incluirse en círculos literarios El círculo literario de la última edad está siempre abierto a abrirle las puertas a estas personas y es ahí donde se muestran ellos Yo he trabajado mucho con ellos y tienen las puertas abiertas Entonces, yo los invito a que no se desanimen a que, si tienen una habilidad no solamente en la poesía sino también en la pintura en cualquier disciplina artística que no se encierren en sí mismo que ese no es el fin de esa edad sino el comienzo para una bonita trayectoria tanto en la literatura como en la pintura Vos decías eso muy importante que has trabajado en los círculos literarios ahí estas personas pueden llegar pueden tener esa oportunidad pues, de exponer, digamos, sus habilidades por decirlo así porque ya decías pues, hay diferentes maneras pues, de expresarse Sí, así es Ellos tienen las puertas abiertas pueden buscar también en la página de Facebook el Círculo Literario del Adulto Mayor que es el único círculo literario que fundó lo que es ya la poesía de la tercera edad con muchas antologías y personas de esa edad que incluso ya tienen hasta publicado ya cuatro o cinco libros Ahora, en estos círculos asisten bastantes personas de la tercera edad Sí De hecho, te das cuenta que está la combinación tanto entre jóvenes con adultos y el joven aprende del adulto y el adulto aprende del joven Entonces, yo me he dado cuenta de personas que me han enviado su poesía y son personas ya adultos y me sorprendo de la calidad poética que tienen pero están muy encerrados en sí mismos de que no van a tener una oportunidad de vida de su edad Pero entonces, tienen que salir de ese fango de inseguridad La persona con la tercera edad que se entra en la literatura tiene muchas oportunidades de salir adelante Ahora, en este caso, digamos se hace a través de las redes sociales o de encuentro virtual o también, pues, se reúnen presencial Sí, hay talleres de poesía hay conversatorios y la persona que lo está dirigiendo también es de la tercera edad Interesante, en este caso, digamos pero, pues, digamos estas personas de la tercera edad más o menos en estos círculos ¿Cada cuántos son, pues, esos encuentros que ellos realizan? Más o menos el tiempo que ellos llevan y, pues, digamos ¿Qué es lo principal que hay en esas conversaciones? Bueno, la actividad es siempre semanal y cuando se planea tal vez un festival de poesía ya se convoca a personas de todas las partes de Nicaragua también de la tercera edad Entre jóvenes y adultos, ¿verdad? Pero más de la tercera edad Los protagonistas son la tercera edad Ellos aprenden lo que es las bases poéticas la forma de expresarse verbalmente las técnicas de oratoria Entonces, eso les va ayudando a ellos para que se relacionen un poco más para que salgan de la rutina y eso les ayuda a tener una energía positiva entre ellos Entonces, la literatura les sirve como terapia y les sirve como el medio para demostrar su talento ¿Son encuentros seguidos? Más o menos a la semana Semanalmente Entre dos horas se reúnen en el Palacio Nacional y es ahí donde ellos van aprendiendo todas las bases Se van dando talleres de poesía muy importantes con gente de experiencia y eso que van planeando lo que es su próxima publicación Ahora, en este caso también digamos estas personas salen de Managua van a los departamentos Así es Son partícipes de festivales De hecho, estuvieron recientemente en el Festival de Bluefield que es en el Festival de Nueva Guinea y próximamente van a estar presentes en el Festival de Estelí que hay un espacio para ellos en el que es el clan, ¿verdad? Que como te digo es el único círculo literario del adulto mayor ¿Y qué tal ha sido el apoyo digamos para que se mantenga este círculo literario que apoya sobre todo pues a las personas de la tercera edad y ya decías también hay parte de personas jóvenes pues aprendiendo o compartiendo sus experiencias entre ambos jóvenes y adultos El apoyo pues ha sido totalmente autónomo ha sido entre ellos pero han salido adelante y el clan ya tiene más de cinco años de trayectoria pero han salido personas que hasta el día de hoy han sido publicados internacionalmente en revistas internacionales y tienen ya como entre 75 y 80 años Ahora en este caso digamos dentro de esos círculos también hay ya hay alguno que haya escrito sus libros ¿Qué tipo de libros son los que ellos publican? Ya han publicado como te decía tengo a mi amigo Ajax Aburto que ya tiene publicados seis libros y tras su jubilación se dedica por completo a lo que es la literatura y es parte de poesías internacionales que ha sido ya reconocido a nivel nacional e internacional y le ha servido de terapia porque él pasó un tiempo que estuvo totalmente recluido en la soledad por decir así pero la literatura le ha ido como terapia y ahora pues es uno de los más reconocidos Bueno ¿Qué recomendaciones entonces les das a las personas de la tercera edad y en el caso pues para adentrarse más en esto de la literatura y para ser parte de este círculo literario? Bueno yo los invito a incluirse a los recitales de poesía a las convocatorias ahora que tenemos eso de las redes sociales y hay muchos de las personas de esa edad que están muy activos en las redes sociales los invito a incluirse en los talleres en los conversatorios incluso a la publicación de un futuro libro ¿Tiene algún costo esto ser parte? No, para nada simplemente se reúnen y quieren ser parte y listo las puertas están abiertas ¿Cómo seguir en las redes sociales para tener mayor información? Bueno pueden buscarme como Harley Essel en Facebook y YouTube y pueden también buscar la página de Poetas de Sangre y Miel Bueno muchísimas gracias Gracias a ustedes Así es por este importante tema de invitación nosotras Como invitar a Giovanni también Así es que va a llegar Nos vamos a una pausa comercial pero a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas y Sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12 punto com punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 nic Visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni No 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 Oh ¡Gracias!